Cogamos los ojos Respiramos profundamente con el estómago, con el vientre Conectamos con el corazón, visualizamos una esfera en el corazón muy luminosa Sentimos el chakra del corazón atrás Conectamos con todos los corazones que estamos unidos aquí Ampliamos la visión de la luz de la esfera alrededor de todo nuestro cuerpo Visualizamos el color Nos visualizamos sobre la cima de una montaña Lugar alto Sentimos nuestros corazones unificados Somos uno Tenemos conciencia de nuestro yo soy particular Nuestra presencia Y visualizamos la presencia de cada uno de nosotros Nos sentimos uno Desde esta altura vamos a visualizar como en una colina al frente de esta montaña Una torre como en el centro de un pueblo Vamos a sentir que bajamos de la colina y cada vez que bajamos vamos sintiendo que la vibración se acomoda a la torre Sentimos los sentimientos, estamos bajando hacia ese lugar, hacia esa colina, más baja Sentimos los pensamientos Sentimos nuestros propios pensamientos como una estructura La podemos ver Poco a poco vamos llegando a la torre Poco a poco vamos llegando a la torre Y nos sentimos cada vez Más Personalizados No perdemos la sensación de estar unificados Pero Estamos individualizados Sentimos Sentimos nuestra personalidad Nuestra emoción Nuestros sentimientos Nuestra Sensación Estamos en el mundo que conocemos Visualizamos Visualizamos la gente de nuestro trabajo Nuestra familia Los vecinos Cada uno con una descripción de la realidad De su propia realidad Relacionada con la gran realidad El sistema Cosas que estamos de acuerdo Hay cosas que no estamos de acuerdo Abrimos los ojos Miramos la letra Un momento Allí Incorporamos la letra A nuestro interior Levamos el corazón De nuestra mente En la glándula pineal Centro del cerebro Visualizamos en ella La dualidad De dos llamas Poco a poco La llevamos hacia nuestro interior Cerramos los ojos La seguimos viendo En nuestra pantalla mental Y nos tomamos un momento Para meditar Y nos vemos en la glándula Y nos vemos en la glándula Esta letra Esta letra es la séptima prueba Del midrash Del alfabeto hebreo Tiene que ver con corregir La visión errónea del hombre Del universo Y de Dios Nos esforzaremos En ver con claridad Paradójicamente Paradójicamente Cuando empezamos a ver Descubrimos Que nos faltan apoyos A lo que sujetamos Y de esa forma Surge la inseguridad La aceptación De la inseguridad Es Sin embargo Un paso decisivo Hacia la salida Tomamos conciencia De esta torre Agradecemos a la torre Todas las instituciones Todo lo que vemos Lo que somos Y poco a poco Vamos a ir volviendo Hacia arriba Hacia donde estábamos Al comienzo También sintiendo La sensación De que nos alejamos Sentimos que ese lugar Donde estábamos Al comienzo El lugar alto Es nuestro corazón Subimos Subimos Y nos alejamos Al comienzo Y nos alejamos Dejamos atrás pensamientos, emociones, solo estamos en nuestro presente aquí y sintiéndonos uno, con perfecta armonía, poco a poco vamos volviendo aquí ahora para comenzar el día de hoy, movimos el dedo de las manos, de los pies, sentimos el cuerpo físico y sin perder ese estado, con los ojos volvemos aquí.